Al menos nueve reclusos heridos y cinco mujeres visitantes lesionadas es el saldo de un motín en la cárcel de la Vega. Cuatro personas, entre ellas un extranjero y un agente policial caen abatidos a tiros en diferentes lugares del país. Vendedores de carne de pollo contradicen al ministro de Agricultura. Dicen que ese alimento no puede ser vendido a menos de 55 pesos la libra. El candidato opositor Luis Abinader exhorta al presidente Medina a reformar la ley que aumente al ITEVIS. Ministerio de Industria y Comercio congela los precios de los combustibles. Nueva York prepara un plan de seguridad más amplio que nunca para los festejos del año nuevo. Y en deportes los toros del este están tratando de quitar el invicto a los leones del escogido en el todos contra todos. Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23. Solo horas para que el 2015 le entregue al 2016. Mientras compartimos la actualidad noticiosa. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves. Cuento con su compañía. Vamos a iniciar con lo que ha ocurrido en la Vega porque al menos nueve reclusos resultaron heridos de perdigones y cinco mujeres que visitaban a familiares recluidos en la cárcel militar de esa ciudad sufrieron lesiones durante un motín la tarde de este miércoles en ese recinto. Los detalles con Ariel García. La Procuraduría General de la República refiere que solo tres reos resultaron lesionados y que los visitantes, la mayoría mujeres, salieron ilesas. Tenemos una persona herida de arma blanca con una herida en los glúteos y una herida con un golpe cortante en la cabeza. Pero otra fuente confirmó que varios visitantes, entre ellos cuatro mujeres y una adolescente de 17 años, sufrieron lesiones y golpes en las piernas y otras partes del cuerpo cuando trataban de abandonar el recinto penitenciario en momentos en que se produjo el incidente. Eso está en investigación. ¿Cuántos heridos aproximadamente? Como ocho o diez heridos más o menos, pero son heridas leves. ¿No ha herido de gravedad? No, 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 no ha herido de gravedad. ¿Qué fue lo que generó bajo las investigaciones? Eso lo vamos a investigar ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Según informaciones, el prevoste de la cárcel, conocido como Chichí, le propinó una golpiza a otro reo nativo de la ciudad de San Francisco de Macorís y que esto provocó la ira de los demás. Trascendió que los presidiarios con frecuencia son víctimas de abusos físicos y que el prevoste y sus allegados supuestamente cuentan con el apoyo de militares que custodian el recinto. Los visitantes y el personal del penal fueron evacuados por las autoridades que dijeron investigan lo sucedido. Ariel García Heiliger, Noticias 23. Continuamos hablando de violencia porque la policía reportó la muerte a balazos de cuatro personas en las últimas horas en diferentes hechos ocurridos en Igüey, Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Tenemos el informe con Carolyn Cuevas. En horas de la mañana de este miércoles, dos hombres fueron asesinados frente a una ferretería en la carretera Igüey, Berón. Mientras en San Francisco de Macorís, un agente de la Policía Nacional fue asesinado a balazos por desconocidos que viajaban en una camioneta. También en Puerto Plata, la violencia se cobró la vida de un extranjero encontrado muerto en la carretera Inverluperón. En Puerto Plata estamos a la espera, no se había levantado el cadáver todavía, simplemente refería que presenta impacto de bala. Igualmente en torno a la muerte de un hombre y herida de otro, quien posteriormente falleció. Aparentemente está vinculado al tema de la distribución de narcóticos. Se está profundizando y nosotros oportunamente ofreceremos una versión detallada y oficial sobre el tema. El portavoz de la Policía además anunció la segunda fase del operativo Navidad en Paz 2015-2016. Ya el día de mañana entramos en la segunda, pero comenzamos el incremento del personal desde la misma tarde noche de hoy, 30, para nosotros estar en condiciones de brindar todos los niveles de seguridad que son necesarios para las actividades comerciales, el desplazamiento de personas. Karen Cuevas, Noticias 23. Vamos ahora con otro tema, porque el procurador antilavado de activos Germán Miranda Villalona informó que fueron incautados tres apartamentos y dos dealers, propiedad de Pascual Cordero alias El Chino, acusado de narcotráfico. Dijo que por ese caso son investigados dos empresarios y otras cinco personas, incluyendo familiares del acusado. Se encontraron algunas, muchas evidencias documentales que la estamos valorando. Comerciales. Comerciales. Hay otras también que quedaron citadas, algunas personas quedaron citadas para ser entrevistadas en el mes de enero. Se le va a hacer su interrogatorio. Miranda Villalona subrayó que las investigaciones revelan que la nueva modalidad del lavado y activos procedentes del narcotráfico es la instalación de dealers, por lo que llama a recrudecer las medidas para evitar la contaminación de esa actividad comercial. Cambiamos otra vez de tema, porque la carne de pollo no puede ser vendida a los consumidores a menos de 55 pesos la libra, esto según vendedores de plazas agropecuarias y puestos de venta de Santo Domingo. Y como dice nuestra compañera Viviana Hinoa, estos contradicen al ministro de Agricultura. El ministro porque no cría pollo. Así se expresan vendedores de carnes de pollo. En respuesta al ministro de Agricultura, Ángel Esteves, quien dijo que esa carne debería venderse no más de 52 pesos la libra. No, no, eso lo dice él, pero el que compra es uno. Y como uno sabe cómo lo tiene que vender. El pollo está saliendo vivo de 3 libras, 3 y media, que realmente ni le conviene al distribuidor, ni le conviene al consumidor, ni le conviene al productor. Esa es la realidad del pollo, no hay pollo. Aseguran, ellos compran la carne blanca en granjas a 51 pesos, por lo que no pueden venderla a menos de 55 pesos la libra. No depende de nosotros, sino depende de los granjeros, como los granjeros lo tengan, los pollos, y a como nosotros lo recibimos. Aquí en el barrio, casi mente no, yo no vendo pollo porque no aparece. Ayer y hoy fue que me trajeron ese chido, porque no lo veo. Otros picadores de pollo consideran es un negocio de los productores, sin pensar en los consumidores. No aparece el pollo, y es uno a el pollo, en el pueblo. Eso es uno a Danilo que se ponga la pila y le mande el pollo a la gente, a que sea dinero y al precio, que hay que venderlo, porque el pollo lo tienen por la nube. Se recuerda que en la noche buena el cerdo se vendió más que el pollo, debido a que esta carne blanca está cara y escasa. Viviana Hinoa, Noticias 23. Hablemos un poco de política. El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, exhortó al presidente Danilo Medina a reformar la ley que aumenta el impuesto sobre la renta y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios y tevis. Dijo que el alza que dará en vigencia con el inicio del año es consecuencia del círculo vicioso, despilfarro, endeudamiento, impuestos del gobierno del PLD y del presidente Danilo Medina. Agregó que esto se eleva como un obstáculo para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y de la clase media. Y el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, sugirió al gobierno que posponga la aplicación del elemento del ITEVIS a varios productos de consumo masivo. Entrevistado por Noticias 23, dijo que en estos momentos la población no aguanta más impuestos. Lo correcto sería que se haga una pausa en esto, se detenga el tema del ITEVIS y se fije quizá la mira hacia una reforma integral desde el punto de vista económico para que ese financiamiento presupuestario se haga desde lo que más tienen, desde lo que tienen ese poder, desde lo que acumulan esa riqueza y no desde el consumo de gente que apenas está suscitiendo, sobreviviendo y que aportan al desarrollo y a la riqueza del país sin que vean un resultado que sea positivo ni para ellos ni para su familia. Mientras que los supermercados nacional, hipermercados Jumbo y Jumbo Express asumirán en enero el incremento del 13 al 16 del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS en productos alimenticios previsto en la pasada reforma fiscal. Explicaron que al asumir este incremento se proponen disminuir el impacto de la medida y contribuir de manera directa en la calidad de vida de la familia dominicana desarrollando promociones y ofertas especiales para los productos de primera necesidad. Y este es un tema de cada viernes, pero lo abordamos desde esta ocasión, desde este miércoles, porque el Ministerio de Industria y Comercio congeló los precios de todos los combustibles del 2 al 8 de enero de 2016. La gasolina premium costará 180,40 y la regular se venderá a 162,90. El gasoil óptimo costará 134,40 y la regular se venderá a 123,50. Mientras que el gas licuado de petróleo costará 78,80 y el natural se venderá a 24,22 cada metro cúbico. Es momento para pausar, pero en segundos vamos a dar seguimiento a lo que ocurre en el PLD luego de las primarias. No se vaya. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. ¡Conéctate con Telefuturo! Recuerda que si en tu comunidad ocurre algún hecho de interés, solo tienes que llamar a nuestro departamento de prensa marcando los teléfonos que aparecen en pantalla. 809-227-3048 y 809-472-2266. ¡Anímese! ¡Lámenos! Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos hablando de política porque el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dijo que hay sectores a lo interno de esa organización que desean que la organización pierda las elecciones del 2016. Señaló que por ello hacen comentarios negativos respecto a los resultados de las primarias celebradas el pasado domingo 13 de diciembre. A su salida de una reunión con el presidente Danilo Medina, Pared Pérez dijo que le avergüenzan más los comentarios sin fundamentos de algunos dirigentes de larga data en el PLD que los propios incidentes ocurridos el pasado 13 de diciembre en el proceso interno. ¡Lámenos! ¡Lámenos! Parece ser que hay sectores internos del PLD que quieren que el PLD pierda las elecciones porque yo no encuentro otra razón para ese tipo de pronunciamiento que se han producido básicamente en esta semana de compañeros con suficiente experiencia y tradición de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Minutos antes, también en el Palacio Nacional, el diputado Nelson Guillén, virtual ganador a la candidatura de la Alcaldía de San Cristóbal, llamó a su compañero de partido y contendor, José Montaz, a dejar el pataleo y trabajar por la provincia de San Cristóbal. Él perdió el proceso y lo que nosotros deberíamos es abocarnos a unificar el partido para ir frente al PRM con la fuerza necesaria para obtener la victoria. Para conocer de los incidentes en las primarias y otros asuntos partidarios, el Comité Político del PLD se reunirá en la primera semana de enero, según adelantó Pared Pérez. Ariel García Heiliger, Noticias 23. Mientras, Alejandrina Germán, miembro del Comité Político y también de la Comisión Nacional Electoral del PLD, reveló que han recibido más de un centenar de impugnaciones al proceso interno. Lamentó que las apetencias personales pongan en peligro el resultado final de las elecciones. Tenemos más con Marisol Mendoza. Alejandrina Germán informó que será el Comité Político que decidirá qué hacer en los casos de Atodama en San Cristóbal y otros tres distritos municipales en La Vega. Indicó que el poco tiempo para el montaje del complejo proceso incidió en lo incidentado. Dijo que se han recibido centenares de impugnaciones. Por problema del proceso, no se pudieron hacer las elecciones y el CP tendrán que decidir sobre esas candidaturas, porque si se votó, por ejemplo, en un municipio, pero faltaron dos distritos y esos distritos podían influir en los votos del municipio, habrá que revisar eso para tratar de que haya la mayor representatividad posible. Lamentó que las apetencias personales pongan en riesgo el resultado final de las elecciones. Debilitar el partido para que podamos disminuir las votaciones presidenciales y no es que perdamos, pero por lo menos disminuir nuestro liderazgo porque a nivel local no se puedan poner de acuerdo. Yo de verdad tengo la esperanza de que podamos recuperar lo que son los principios y valores del PLD. Germán envió este mensaje a Enrique Martínez asegurando que los resultados de esa demarcación están claros. Esa es una apreciación personal de Enrique. Yo no creo que en la Romana haya ninguna dificultad porque el liderazgo está unificado en torno a los candidatos que eligieron y lo que tiene que hacer él, en vez de estar hablando de los medios de comunicación, fajarse a trabajar para fortalecer el partido, si es quien encuentra que está débil. Igual preocupación siente el senador de Barahona, Eddie Mateo, quien reconoce que el PLD ha dejado atrás los principios. Esto está cogiendo un derrotero peligroso. Esto ya no se puede seguir así. Hay una indisciplina total. No hay respeto. La jerarquía aquí no vale nada. Alejandrina Germán informó que la próxima semana la Comisión Nacional Electoral comenzará a dar a conocer las decisiones de las impugnaciones. Marisol Mendoza, Noticias 23. Cambiemos de tema y de lugar para ir a Santiago, donde el Ministerio de Salud Pública ha reforzado el personal médico y paramédico en los principales hospitales para responder a las eventualidades que pudieran presentarse con motivo del Año Nuevo. Luis Manuel Baez amplía esta información. En el Hospital José María Cabral y Baez, considerado de tercer nivel, a pesar del proceso de reconstrucción en las áreas críticas como emergencia, cuidados intensivos y maternidades, el personal ha sido reforzado. Nosotros tenemos un hospital de tercer nivel que siempre estamos prestos para dar servicio y como hospital de tercer nivel siempre tenemos casi todos los departamentos en lo que tienen que ver en el área quirúrgica, principalmente en el área de ortopedia, en el área de neurocirugía y por demás. Es decir que como institución estamos prestos a cualquier eventualidad y además hacer un llamado a la población que se maneja en estos días festivos con moderación. En los demás centros asistenciales el Ministerio de Salud Pública ha instruido para que sus autoridades dispongan del personal suficiente para atender las eventualidades. Se elaboró un plan operativo de Navidad en los hospitales públicos a los cuales fuimos a Santo Domingo. Teníamos todo preparado ya de todas maneras, ya la experiencia que tenemos todos los años. Ahora era, mejoramos la información. El hospital se preparó, preparó las tres emergencias, fue abastecido de los medicamentos necesarios, los equipos necesarios y el cuerpo médico necesario para que por si acaso se presentase cualquier tipo de inconveniente durante la suerte navideña pueda ser enfrentado de manera exitosa. Además en las áreas de emergencia de estos centros asistenciales se dispondrán de ambulancias especiales en coordinación con los organismos de protección civil que tienen la misión de salvar vidas y propiedades durante estos días. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias 23. Pasemos a otro tema para hablar de numeritos. Oigan bien, la República Dominicana cuenta con más de 4.6 millones de cuentas de acceso a Internet y 9.228.469 líneas fijas móviles y de protocolo de Internet, las conocidas como IP. Así lo revelan estadísticas del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel que destacan el aumento de las mismas en 750.043 este año. Los indicadores establecen que a septiembre del 2014 había registradas 3.513.897 cuentas de Internet y 12 meses después 4.656.830 un incremento de 1.142.933. Vamos ahora a fijar nuestra atención en Nueva York. Esta ciudad ha preparado un plan de seguridad más amplio que nunca para los festejos de la llegada del Año Nuevo en Times Square que suelen congregar hasta un millón de personas indicó el alcalde Bill de Blasio. En medio de la preocupación por las posibles amenazas terroristas contra la ciudad que sufrió los ataques del 11 de septiembre del 2001, de Blasio aseguró que el jueves 31 de diciembre habrá en las calles un enorme número de policías incluyendo más de 500 hombres de la nueva unidad antiterrorista Comando de Respuesta Crítica. Otra vez, es momento para pausar pero estamos dando seguimiento a lo que ocurre entre gobierno y oposición en Venezuela. De eso hablaremos en segundos. Tensión en Venezuela tras impugnación de las elecciones legislativas en Brasil. La oposición lanza fuerte dardo contra Dilma Rousseff mientras Raúl Castro sale en defensa del oficialismo en esos dos países. La coalición opositora venezolana Mesa de Unidad Nacional calificó este martes como un golpe judicial la impugnación que presentó el oficialismo por supuesta compra de votos y que fue acogida por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de sus ocho diputados elegidos el 6 de diciembre. Podrán buscar en los salones del Tribunal Supremo de Justicia lo que el pueblo no les dio en las urnas electorales pero no lo lograrán. Aquí el proceso de cambio, repito, es indetenible. Torrealba denunció que el oficialismo busca romper la mayoría de dos tercios que obtuvo la oposición con 112 de 167 escaños de la Asamblea Nacional. Esta jugada del chavismo podría entorpecer la instalación de la nueva Asamblea Nacional a partir de enero para un periodo de cinco años. También en Brasil continúa el enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Este martes el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Eduardo Cuna, afirmó que al anunciar el próximo pago de las deudas del gobierno con la banca pública, la mandataria Dilma Rousseff ha admitido el error que justificó el inicio del proceso con vistas a su destitución. Rousseff había anunciado su decisión de pagar las deudas que ha acumulado con la banca pública que según sostiene la oposición fueron contraídas en forma irregular. Y mientras la oposición política en Brasil y Venezuela parece ir debilitando el oficialismo, el presidente de Cuba Raúl Castro cierra filas a favor de sus aliados Dilma Rousseff y Nicolás Maduro frente al juicio político de destitución y el revés electoral que respectivamente enfrentan. Castro respaldó a los dos gobernantes de izquierda que encaran además serios problemas económicos en un mensaje con motivo del cierre del periodo legislativo en Cuba. Seguimos en política pero de una forma muy peculiar. Estos llamanes peruanos realizan este martes su ritual anual ante el Cristo de la Estatua del Pacífico en Lima y dieron un adelanto de lo que el año puede tener en la agenda mundial. El ritual que incorpora música y canto pronosticó un año favorable para la economía de Estados Unidos y Cuba a través de nuevos acuerdos así como para Argentina bajo la dirección del recién elegido presidente Mauricio Macri. Los llamanes también predijeron que Donald Trump no se convertirá en el presidente de los Estados Unidos. Bueno, ahora hay que esperar qué pasará en lo adelante. Recibimos a la dama de los deportes que hoy viene a hablar así como de vacaciones es una especie de pausa. ¿Cómo es la cosa compañera? Hasta el año que viene vamos a descansar. Sí, claro, hasta el año que viene como es costumbre la pelota invernal dominicana se descansa durante tres días recuelen 31 día primero y se reanuda ya con el día 2 compartido sábado a las 7 y 35 los días de Licea aquí en la capital. Pero vámonos para la romana en el Francisco Michele. Señores, no quieren seguir con récord negativo porque han perdido sus últimos dos compromisos los toros del este y un tablazo de eso que mandó casi a Igüe Esteban Moya en el día de hoy puso delante al conjunto de los toros del este posteriormente vino Eugenio Vélez y también remorcó la segunda carrera del conjunto de los toros el partido se demoró un poco por la lluvia pero se reanudó sin ningún tipo de inconvenientes en tanto los tigres del Licea y frente a las estrellas orientales un triple de Núñez posteriormente vino Willing Rosario conectó un sencillo para que el conjunto de las estrellas orientales tomara la ventaja pero en el quinto señores los tigres almaron tremendo lío este conjunto quiere pegarse de los leones escogidos que continúan invupto hasta el momento porque quieren definir todo aquí en la capital pero falta mucho béisbol apenas estamos en el cuarto día de jornada del todos contra todos vámonos con Scott Carmen del conjunto de los astros de Houston este caballero pasó a la agencia libre y fue firmado en el día de hoy por los doyos de Los Ángeles el zurdo va a tener un contrato de 3 años y 48 millones de dólares tiene 31 años de edad y su récord este año con el conjunto de los atléticos de Oakland y los astros de Houston fue de 7 victorias 11 derrotas y una efectividad de 3.10 en 31 apariciones nota negativa no solamente en la República Dominicana hay problema Clinton Ellis del conjunto de Nueva York del baloncesto de la NBA escuchen bien fue baleado en la pierna derecha por un asalto un 2 2 individuos se le acercaron en un vehículo en un taxi que estaba prácticamente en marcha le dispararon en la pierna lo despojaron de todas las prendas que tenía pero él está estable señor en el transcurso de la temporada del baloncesto de la NBA este señor perdió la campaña completa con el conjunto de los Knicks de Nueva York en el baloncesto de la NBA la FIFA sigue en problema definitivamente aquí no se sabe qué cosa más sucia puede salir una detrás de otra ahora se habla de blanqueo de dinero de 80 millones de dólares en 13 cuentas de banco suizo y se presume que es de la misma línea del señor Joseph Blackter pues el escándalo es tan grande que ya los expedientes fueron enviados a Estados Unidos y se habla ahora de extradición de Joseph Blackter este caballero su fin va a ser la cárcel ya está fuera de la FIFA por 8 años al igual que Michel Platini y continuando con el fútbol a nivel internacional señores el Barcelona se encargó Leo Messi de darle la victoria en el día de hoy conectó consiguió mejor dicho su gol 425 en 500 partidos que ha jugado hasta el momento con Barcelona y Luis Ares consiguió 2 en la victoria 4 a 0 sobre el Betis el número 14 y el número 15 en la liga española y sus archirrivales del Real Madrid no quieren quedarse atrás pues hoy derrotaron a la Real Sociedad 3 a 1 y quienes fueron los protagonistas ese caballero que usted está viendo ahí el francés Karim Bersema y el portugués Cristiano Ronaldo que son los Mayimbe del Real Madrid oye y no era este hombre de la FIFA que le estaban proponiendo para el Nobel de la Paz ay pero eso fue Putin yo quiero saber que estaba tomando ese día me parece que la vodka le hizo daño que cosa le hizo daño ese día compañera hasta el año que viene si Dios quiere que la pases muy bien igual no se nos vayan ustedes porque vamos a hablar justamente de cómo se despide y se recibe el nuevo año eso y más en las variedades la noche de este miércoles 30 de diciembre se enciende a ritmo de merengue para despedir el 2015 el cantautor dominicano Juan Luis Guerra llega a partir de las 8 de la noche al anfiteatro Altos de Chabón en la romana tras agotar un año intenso con su gira todo tiene su hora la cual ha abarcado distintos países en la capital dominicana no se quedan atrás esta noche a partir de las 10 varias orquestas merengueras se juntan en Hard Rock Café en un espectáculo bailable denominado Gran Encuentro Navideño entre ellas figuran las de Ramón Orlando Víctor Roque Rasputín entre otras y para cerrar este año con broche de oro los hermanos Rosario encenderán la pista de la exclusiva discoteca Mamma Club también a partir de las 10 de la noche Viviana Hinoa Noticias 23 Bueno pues así se ha estado despidiendo y todavía siguen las actividades para despedir el 2015 y recibir el 16 mientras para cerrar esta emisión noticiosa y nuestro trabajo por todo el año también vamos a citar a Demóstenes de la vieja Grecia las oportunidades pequeñas oigan bien son el principio de las grandes empresas aprovecharlas Bye bye ¡Gracias!